¿Qué opina María Isabel en Semana? A las seis en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy lunes 5 de febrero en Semana? Pues la opinión gira en torno a un titular de ayer de primera página del diario El Tiempo, que deberían patentar porque lo van a poder utilizar muchas otras veces. Dice el titular, Nicolás Maduro se atrinchera y desafía al mundo democrático. Pues El Tiempo, insisto, debería patentarlo, porque si en lugar de Nicolás Maduro apareciera el nombre de Gustavo Petro, el titular podría seguir siendo exactamente el mismo. El alucinante mensaje por redes que el mandatario colombiano puso a circular el viernes en la noche, furioso porque una investigación de la Fiscalía marcha por la inversión de 500 millones con plata de los maestros con destino a su campaña, de lo cual quedó constancia por escrito y que previamente hizo una parada en las arcas del partido petrista Colombia Humana y una suspensión de tres meses al canciller, ordenada por la Procuraduría, tienen enfurecido al presidente Petro, al punto de haber escrito ese manifiesto en el que afirma en su penúltimo párrafo que, comillas, como presidente de la República, debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia, cierro comillas. Corra, pues, a presionar a la Corte a ver si le nombran rápido a su futura amanuense fiscal, a ver si salva a su hijo Nicolás, a su hermano Juan Fernando y a su canciller y a su campaña presidencial por haber recibido triangulado un aporte de 500 millones que lo puso bien por encima de los topes legales. Ahora aparece Monseñor Luis José Rueda, cardenalísimo, proponiendo que se sientan a tomar un tinto y hacer las paces el presidente, el fiscal y la procuradora. Claro que la Iglesia cumple su papel de mediadora, pero esa propuesta es absolutamente inapropiada e inviable. ¿A qué se van a sentar si la Fiscalía está ejerciendo sus funciones, la Procuraduría las suyas, que no son opcionales, por cierto, y el presidente simplemente no acepta esas decisiones? Igual de ingenua, para usar una palabra suave, es la propuesta del senador flotante, porque no pertenece a ningún partido, ni siquiera al de Ingrid Betancur, que fue el que le dio el aval, Humberto de la Calle, que propone, dice, tres días de silencio en Colombia para recuperar la calma. ¿Habrá se visto una propuesta más inocua? A todas estas, y ya la popocha, FECODE, a la que le llueve la plata para regalar, propuso para el 8 de esta semana una movilización popular acompañada por todas las fuerzas progresistas que quieran acompañarlo. Tiempo suficiente para que se cumplan las propuestas imposibles o inútiles o inviables, tanto de Monseñor Rueda, como los tres días de silencio nacional del senador flotante de la calle. Insisto, este 8 de febrero pueden dejar el titular de primera página del tiempo y simplemente reemplazar el nombre de Nicolás Maduro por el de Gustavo Petro en su desafío al mundo democrático.